Bueno, seguramente muchos de vosotros recordaréis lo que ocurrió cuando salió el escándalo LuxLeaks. Primero la gran coalición cerró filas y luego, por la presión popular y por el trabajo que evidentemente se hicieron desde nuestros grupos políticos, abrimos una brecha en esa gran coalición y al final tuvimos, reformada, pero tuvimos una forma de comité de investigación en el Parlamento. Yo creo que hoy estamos ante un caso similar. La gran coalición ha venido unida hasta ahora, blindada y apoyando el TTIP y hoy hemos abierto una grieta en el apoyo al TTIP de la gran coalición. Por lo tanto, yo creo que la primera cosa que hay que decir es que la gente que está en la calle, las plataformas, movilizándose con el tratado, pues que hoy esto ha llegado de alguna forma aquí, porque los grandes partidos hoy son un campo de dudas, de desunión y por lo tanto podemos decir que la batalla contra el TTIP avanza. Lo que han hecho hoy, evidentemente, es que mañana la votación preveían que no iba a salir bien. No iba a salir bien porque si ustedes se fijan en las enmiendas que han sido, quién ha firmado qué enmienda, ustedes verán que la enmienda 27 está firmada por algunos diputados socialistas de algunos países, de otros no. Había mucho riesgo de que esa enmienda saliera adelante. Había dudas de qué haría el Partido Popular si al final había una crítica a ISDS en el informe, en el voto final, lo cual ponía en peligro el propio voto del informe y por lo tanto esa grieta en estos momentos es lo que ha hecho que hoy, haciendo uso de un artículo y basándose en una excusa puramente reglamentaria, hayan decidido no sacarlo adelante. Yo creo que en cualquier caso, me parece que debemos continuar, la movilización en la calle debe continuar y es la prueba de que si seguimos apretando podemos parar el tratado.